Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te podré olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que yo quise decirte Que te adoro con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo al destino Con la cruel fatalidad Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te podré olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que yo quise decirte Que te adoro con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo al destino Con la cruel fatalidad Lo que yo quise decirte Que te adoro con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo al destino Con la cruel fatalidad Con la cruel fatalidad